Detrás del cerro que se encuentra a mi izquierda, se encuentra el asentamiento Benedetti, donde vivía el menor y sus dos amigos. Hasta aquí llegaron los tres caminando, lugar donde ocurrió la tragedia. Pasada las 8 de la noche, la madre del menor denuncia ante la comisaría de la cesta que su hijo se encontraba desaparecido desde las 2 de la tarde, cuando salió de su casa con dos amigos, uno de 12 años y el otro de 14, a cazar pájaros. Inmediatamente se comienza la búsqueda con personal policial y vecinos del asentamiento. Detrás de mí se encuentra el pozo, donde fue hallado sin vida el cuerpo del niño de 11 años. Cerca de la medianoche fue encontrado por un vecino, pegado a una casa de piedras en ruinas. Uno de los chiquilines que estaba, que fue el que lo llevó, ese es muy peleador con todo el mundo, o sea, y este otro niño está, como cualquier grime alborotado, pero digo yo, yo qué sé, tampoco merecían hacer esto, hubieran avisado, si sabían que cayó el niño, hubieran avisado. No, porque estuvimos todo el día buscándolo y a las 12 y la noche recién apareció la criatura. El gurí mío, varias veces, jugaban a la pelota y todo allí, yo le dije mil veces, no quiero junta con esos guríces, no quiero porque van por mármolos pasos. El niño andaba por todos lados, por todos lados, al cerro pelado, por todos lados andaba solo. Y un día le dije, no, no, te quiero ver más, tal. Yo no lo he visto con él. Y no lo voy a ver porque ahora ya pasó lo que pasó. ¿Y la búsqueda a qué hora comenzaron? Y mira, yo me vine a enterar, eran como las cuatro y pico, las cinco, que fue a la hora que me avisó el padre y la madre. Y ahí arrancamos para arriba del cerro, o sea, buscamos por todos lados, no pudimos. Los llamábamos y todo, y qué era la bolilla. ¿Y cómo fue que dieron con el paradero el niño? Porque estábamos todas allí, o sea, enfrente de la casa del niño, con el padre, los oficiales y eso, y dice, yo a rey le dije, hasta último momento le dije, el niño está arriba del cerro. El niño está arriba del cerro. Y arrancamos, primero apuntamos para el niño chico, el otro que andaba con ellos. No le dijo nada porque la madre no lo dejó hablar. Después apuntamos para el chico, que fue el que lo llevó prácticamente a donde estaba el cuerpo del niño. Los otros dos menores fueron trasladados a la comisaría, acompañados de sus padres, donde confesaron haber matado a su amigo a Machetazo y luego haberlo arrojado al pozo. Gracias. 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 Gracias.